Hola, mi nombre es Vanessa Lillo, soy militante del Partido Comunista de España en Madrid y diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Con este vídeo quiero mandar todo mi apoyo, todo mi cariño al pueblo cubano, al pueblo hermano cubano y decir que Cuba se respeta hoy y siempre. Frente al nuevo ataque, frente a esta nueva campaña y este bloqueo criminal durante años y años mostramos nuestra solidaridad al país que por antonomasia es el más solidario del mundo incluso en los momentos más difíciles como habéis demostrado con las brigadas médicas en los peores momentos de esta pandemia. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, desde Madrid, España, fuerza, revolución y hasta la victoria.